¿Qué es salvación? Digo que si volvemos atrás se explica. Salvación es el fin que pretende el caminar. ¿Y qué es caminar? El fin que pretende la creación. Todo se crea para que llegue la vida y se ponga en marcha, y la vida se crea para que se salve. Si tú cogemos el de medio, la vida, y la abres en canal, en el cogollo encuentras, ¿qué? La salvación. Y en la periferia, la creación. Y si coge la salvación, está envuelta por el caminar y envuelta por la creación. Es decir, que si ahora lo ponemos en concéntrico, resultaría que podemos hacer estas dos esferas, en vez de poner cuadros, ponemos esferas, en vez de poner el centro, sí, mejor poner el centro aquí, tendríamos lo siguiente, esta es la salvación, esta es la vida o el caminar, y esta es la creación. Pongan ustedes el radio y verán la creación, la vida y la salvación. Luego, si tú coges la vida y la abres, en el centro está la salvación. Y si tú coges la creación y la abres, en el centro, primer centro que encuentres, encuentra la vida y en el centro de la vida, como he dicho, está la salvación. Luego, no hay creación que se sostenga por sí mismo. Lo que sostiene la creación es la vida, pero lo que sostiene la vida es la salvación. Luego, no hay creación que no sea viva, ni hay vida que no sea salvada. Y nos preguntamos, pero aún nos salvaremos. ¿Cómo nos salvaremos? Es que si se lo hagas el ombligo, ¿es la salvación? El ombligo de nuestro ser es la salvación. Ya estamos siendo salvados. La resurrección sucede en las entrañas, en las profundidades de la creación, y más cerca de nosotros, en las profundidades del caminar. Cuando caminamos, resucitamos. Cuando Dios crea, ya crea un caminar. Y si este caminar sigue adelante, ya estamos resucitados. Y este caminar arrastra consigo la creación, y la salvación arrastra consigo el caminar y la creación, como está pintado en las esferas. Esta visión del hombre, que hemos titulado el futuro del hombre, como ven, en primer lugar ofrece un futuro. Está claro que todo está por hacer, es lo aquí. Es un futuro. Pero por otra parte, este futuro no es solamente objeto de fe. Eso es interesante entenderlo. Es objeto de fe en cuanto no le vemos, pero no en cuanto no le poseemos. Aquello que esperamos ya está aquí. Claro, porque es el final. Dios crea para, ¿verdad que sí? O si quieren, al revés, aquello que esperamos, que es la salvación, ya se está haciendo en nuestro caminar. Y claro, al hacerse nuestro caminar, como nuestro caminar, es interior a la creación. En el interior de la creación ya suenan los pasos de la salvación. Pero toda la creación ya está llena de la presencia del futuro. Más cerca, todo el caminar de la humanidad ya está lleno de los pasos del futuro que están al lado. Y por eso digo, lo que esperamos, hay que decirlo bien, no lo esperamos en absolutamente. Lo que esperamos ya está empezado en nosotros, como aquí. El hombre que yo he de ser a los 80 años ya estaba empezado en punto cero o cero coma uno, estaba empezado en mi nacimiento ya. Pero estaba empezado. Bueno, pues en la creación, el mundo se empezó a salvar el día que fue creado. Y caminó más intensamente hacia la salvación cuando empezó a caminar. De forma que cuando llegue la salvación, no llegará de improviso, sino que llegará, pues, como una plenitud que venía haciéndose cada vez más llena, como una marea que crece a lo largo de la creación y del caminar de la humanidad. En la segunda parte veremos, pues, esta idea que llamamos de la resurrección, para que quede claro. Pero he querido decir que, como hoy soñamos a veces de una forma muy racionalista, estamos pensando que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, la resurrección del hombre, hablamos de algo absolutamente futuro, tan futuro que incluso se puede dudar de ello. Será verdad que vamos a resucitar. Será verdad que, pero será verdad que el futuro al final... Y este es un error. Es un futuro presente. Igual que aquí. Cuando yo nací, todo esto estaba ya dentro de mí en semilla. Yo me lo he logrado, sí lo he logrado, pero estaban dentro de mí. No solamente estaban dentro de mí, sino que aquello que hizo que yo viniera a la vida, era todo este triángulo que yo iba a realizar. Así que, la salvación se va a realizar. Oye, se va a realizar. Es que, cuando Dios empezó a crear en el primer momento de la creación, ya empezó a venir la salvación. Ya en aquel momento era este punto que se abría hacia todo el futuro. Sin este futuro, este punto no se daría. Entonces nos podemos preguntar, ¿me voy a salvar o no? Mira, si no te hubieras de salvar, no habrías nacido. Nacer es empezar a salvarse. O sea, no se puede condenar nadie. No lo sé, pero si nos metiéramos por ahí, no nos entenderíamos. No nos entenderíamos. Uno puede, pues, decapitar su caminar. Y condenarse sería, no tanto caerse en el pozo de Dante Alighieri, que es el gran maestro del infierno, cuanto caer en lo que Cristo dice que es posible. Y es que hay que trabajar mientras tengas tiempo, no sé a qué. No sé a qué, qué. Hombre, que tú que has calculado para 10 metros a los 70 años, como te empezaste a hacer el tonto a los 50, y te quedas así en encefalograma plano, desde los 50 a los 70, cuando te mueras, te morirás de, bueno, pues, tú estabas calculado de 10 metros y te morirás, pues, de 8. Bueno, pues, sí. ¿Esto qué significa? Que puede uno perderse. Uno perderse la creación, lo creado no se pierde nunca, porque ya tiene el cogollo de salvación que le crece por dentro. Pero perderse en el sentido que digo que quizá no nos entenderíamos, es este. Uno puede perderse no en cuanto se pierde, sino en cuanto no llega a ser el que debe ser. Es decir, yo puedo irme a la eternidad con 20 metros de nostalgia de mí mismo. Yo camina a la salvación. Y en mí, una vez nacido, por dentro hay torrentes de agua que se mueven en la dimensión de toda la creación y ya van caminando hacia la salvación. Y conmigo se salva todo aquello que yo he tocado y que me ha tocado a mí a lo largo de la vida. Pero sí que puedo hacer el tonto responsablemente, si no, no vale, y quedarme, pues, a una altura por debajo de mí mismo. Y entonces yo me salvo, por decirlo así, pero me salvo, pues, echando de menos una gran parte de mí mismo. Y eso puede ser muy terrible porque, como estamos diciendo, el hombre se salva y con él y en él se salvan, pues, todas las creaciones, un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo cual quiere decir que si yo me voy a la eternidad con dos metros menos de mí, de lo que me toca, qué cantidad de creación arrastro negativamente conmigo. Esto es horrible. No, esta es la grandeza del hombre. No hay que asustarse de la propia grandeza. A lo mejor tú vienes, y esto el Apocalipsis sabe de esto, ¿se acuerdan del dragón del Apocalipsis? En un movimiento de cola arrastró millones de estrellas. Un dragón, y nosotros somos más que dragones. ¿Te das cuenta lo que están diciendo? El hombre es de tal categoría que en un movimiento de cola, en el momento de morir, puede cargarse siete galaxias. Esto se están diciendo. Lo sabe el hombre. Esta es la salvación. Bueno, esto vamos a ver en el segundo punto.